Les voy a mostrar una encuesta para que vean la actitud de los medios. Muy interesante, pero no solo lo que dice la gente. Pero lo más destacado es que a pesar de tratarse de un hecho lamentable y al mismo tiempo escandaloso, vergonzoso, como es el juicio de García Luna, la gente en México no estaba enterada. La mitad, casi, no sabía, hasta el día que hicieron la encuesta. ¿Cómo es que pueden ocultar tanto un hecho así? Porque no les conviene, entonces ocultan todo. Es una encuesta, ¿quién la hizo? Ah, la publicó el país, no, desde España. Actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto? ¿O no? Sí estaba enterado. 52%. ¿No estaba enterado? 48%. El otro día veía yo que sacaron unos videos de unos funcionarios supuestamente vinculados a Laida, que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI. Pero se le aventaron en Televisa a Laida, fuerte, con esos videos. Y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar su originario de García Luna. Y fue más el tiempo dedicado a los videos de Laida. 20 minutos después Lo que subraya es cómo se oculta información. ¿Cuándo no les conviene?